una vez más de llegar el aquí llevar el oficial antes de empezar el vídeo solo le sugiero y y les recuerdo que no se olviden suscribirse al canal darle like comentar y dejar su comentario para así seguir avanzando y tener más público y así ayudarlo más el vídeo hoy que le traigo hoy me pidieron por internet me pueden seguir como de llevar en la rayita abajo el vídeo es de los están los nuevos la nueva actualización que tiró cerato muy buena por cierto y muy recomendable aquí les voy a enseñar cómo se utiliza cómo se va a utilizar entonces aquí estamos en la parte de cerato aquí lo lo bueno de esto aunque aquí estamos dentro cerato sí ok si tú tienes un equi un equi 3 un equido un ser de 2 porque el efe lx el 10 ese viene dentro del controlador le se viene con el controlador ahí le voy a poner una foto en el vídeo para que vean los están bienes en el controlador pero como como él el dj se heredó el equido el equi 3 todo eso tú no se lo puede instalar con él él es aquí al lado de los amplios el sí 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 no sé cómo pronunciado en inglés pero ahorita le muestro me refiero a esto aquí está le quita la vocal la voz la melodía es el bajo y no sé cómo trump no sé cómo se diría en español de me de me traducirlo cuando yo sea bilingüe pues hablamos porque la verdad no lo soy batería entonces está la la vocal que es la voz la melodía el bajo más dice no y la y y la batería de haber confirmado si ese bajo yo creo que sí bajo así mismo corriendo estuve en lo correcto entonces esto es fácil y sencillo si esto es fácil y sencillo esto es fácil y sencillo donde me refiero donde yo me refiero en el controlador es esta parte de aquí existe se puede activar se puede activar que vamos 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 a activarlo desde aquí desde ese rato a motivarlo porque aquí está me aquí está la opción tiene que activar esto si aquí lo tienen que activar y buscar en qué lado lo quiere en el loop roll el reproducir de de muestra o el cisse aquí es lo recomendable de esta madre aquí de esta manera entonces cómo funciona vamos por una música si entonces vamos a producir la no le voy a dejar mucho tiempo a la música mi gente porque ya ves que copia está ahí molesta mucho entonces eso es la forma ve ahí le quita la voz si ok aquí la melodía entonces aquí el bajo ok vamos a volver a reproducir mi gente para que el copyright no no lo no vaya a molestar ok yo me quedé en el bajo si en el bajo oye que tu no va a poder este es el bajo este es el bajo si 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 ya si 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 tú quieres ustedes quieren pues ya ya si quieren ni ni le tumben el bajo de aquí ya ya lo pueden utilizar con eso entonces que den el bajo hay que el bajo no 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 y ahí está la se me dio cual es que yo le había dicho el trump la batería entonces no no ahí está no en mí en mí en mi opinión en mi preferencia yo siempre uso el bajo y la batería la mayoría si la puedo la un pues una vez lo puedo utilizar o no sé una una ocasión pero yo siempre uso el bajo y y y ya se me olvide de nuevo la batería pues eso es lo que yo más utilizo esa la nueva versión desde ese rato es la 3.0.5 aquí está será será recomiendo de que alguien la verdad está está muy buena es muy recomendable ok entonces voy a repito lo voy a volver lo voy a volver explicar lo voy a volver a explicar entonces para volver a para activarlo vuelvo vuelvo aquí la configuración que tiene que ir replacer modo de pack con sting los estén si entonces aquí elige la opción de lo quiere en el loop row reproducir demuestra o el cc entonces lo 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 elige aquí que está Entonces Luego de aquí Pues Vamos a reproducir la música Esta es la La voz, la quita Si, ok Entonces Luego viene de aquí Que es la melodía Esa es la melodía Si, entonces aquí Es el bajo El bajo, ve como se pone Ve como se pone Entonces Entonces de aquí viene La batería Aquí Me gusta usar esa dos Ve como se escucha Entonces Así Es de la manera Buena La manera recomendable A mi me gusta, me gusta usarla Como dije, bajo Y batería En lo que más utilizo Y Eso Está muy bueno Muy recomendable Me gusta mucho Yo ya Hasta me acostumbré a usarlo Y ya había mucho DJ Lo estaba usando también Es muy bueno Vamos a hacer una transición Para que ustedes vean Como se escucha Ok, vamos Estamos en dembow Vamos con dembow Vamos a buscar Uno de los muy favoritos Vamos a buscar uno de los favoritos A recuerdos a mi gente Que siempre 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 El VPN debe estar igual Siempre Siempre Que no se le olvide eso Siempre Siempre Entonces Mal con mi loop Disculpa Mal con mi loop Yo Como siempre le he dicho Mi preferencia Siempre Mi loop Siempre 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 Porque me gusta Sí Porque así Así Yo puedo agarrar El tiempo Rápido Entonces Ah Ok, estamos sonando la canción Vamos a sonar la canción Sí Ah, recuérdate Es el tiempo Aquí Aquí Sí Esa rayita Debe estar siempre Siempre unida La de arriba también Aquí siempre Entonces Vamos a producir Vamos a producir ¿Ves? Ok Aquí te bajo Aquí te bajo Fácil ¿Ves lo fácil qué? Fácil 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 Entonces Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Para que ustedes vean Entonces Ah, vamos a ver Hacerlo de nuevo Para que ustedes vean Entonces estamos aquí Estamos aquí Le damos a producir Déjame agarrar mi loop Le damos a producir Entonces Entonces Ok Ahí tengo mi tiempo Voy subiendo Ahí Aquí te bajo Ahí Fácil 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 Eso está fácil Yo 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 mezclo de este lado Siempre De este lado De este lado Siempre mezclo Entonces Ese es el video De hoy Espero que les haya gustado No se olviden Suscribirse Dale like Comentar Deja su comentario Y a ver Que video le traemos Para la próxima Vamos a estar subiendo Videos Dos veces a la semana Y para que ustedes Estén activos Y vayan Aprendiendo A ustedes Lo diría El principiante ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? DJ DJ Varela Varela Ya saben mi gente ¿Quién te lo dice?